Salva Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Me encuentro con Salva. Salva es el maestro del arroz con costra. Yo me he quedado loco con la explicación. Esta explicación es la que ahora os va a dar a todos vosotros para que la disfrutéis y sepáis un poquito del arroz con costra. Salva todo tuyo. El arroz con costra es un arroz que viene de la primera receta escrita que hay, es de 1520, es de las recetas más antiguas que hay de arroz, que aparece en el libro de Ruperto de Nola de 1520. Es una receta que él la llama arroz en casola al forno y es muy parecida a la que ha llegado nuestros días. Se hace mucho en Elche, se hace en Pego, se hace en La Vega Baja, en Orihuela. Y se ha ido perdiendo en otras zonas de la provincia de Alicante. Se ha ido en Alicante, se hacía hasta los años 1900 aproximadamente y después no sabemos por qué se ha perdido. Pero bueno, es una receta que la seguimos haciendo con fuego de leña, con costrera, con una chapa con las mismas brasas por encima, con barro, se cocina con barro. Y la forma de cocinar es, bueno, pues tiene una proporción de agua-arroz muchísimo menos porque los arroces, ya los que estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a los que hacemos. Efectivamente, hay una proporción muy diferente, entonces absorben muchísimo el sabor. Es un arroz de tertulia larga. Un arroz con un aporte calórico y proteico interesante. Importante, ¿no? Hay que disfrutarlo. Pero bueno, también es cierto que es un arroz que se hace con mucho cariño, que no se hace con cualquiera. Es decir, pues si lo quieres quitar encima, se hace una paella. Se hace una paella, que coman y se vayan. O sea, ¿no? El arroz con costrera para tener tertulia y poder hablar. Llevamos casi tres horas haciendo. Hostias. En fuego de leña, poquito a poco. ¿Y esta receta cuántos años lleva en tu familia? ¿Cuántos años? Nosotros somos, que sepamos, yo soy la quinta generación de costreros o de cocineros, que no somos cocineros profesionales, que la hacemos exactamente igual. ¿Qué receta de arroz con costrera estamos hablando? Hacía mi padre, lo hacía... Hacía mi padre, lo hacía... Hacía mi padre, lo hacía... Lo hacía mi abuela, y sabemos que la abuela de mi abuela lo hacía, con lo cual la quinta generación... Quinta generación de... Como mínimo. Es cierto que la cocina siempre se llevaba, hasta hace muy poquito tiempo, la llevaban las mujeres, el peso en la cocina lo llevaban las mujeres. Correcto. Si se ha transmitido hasta nuestros días, aunque hoy en día seamos la mayoría de los que lo hagamos, son las mujeres, gracias a ellas, gracias a las cocineras. Pues, Salva, lo único que nos queda es ahora iremos viendo el paso a paso, iremos viendo... Estamos aquí a los chiquillos de Salva, saludar. Saludar, mira cómo se esconde, mira cómo se esconde, Alonso, muy buena. Estamos en directo, estas son las cosas de grabar, nosotros grabamos y disfrutamos. Y ahora, bueno, os iremos enseñando el paso a paso, iremos viendo cositas y la verdad es que, bueno, una experiencia única. Luego, a lo mejor subimos alguna foto del plato ya, pero vacío. Una parte de agua casi por una de arroz. Un arroz muchísimo menos, muchísimo menos del que se utiliza habitualmente. Es para un arroz ronda normal. Pleno proceso de añadido del embutido, ¿no? Y con Salva estamos preparando un... Bueno, estamos preparando mentira, mentira. Yo me incluyo, esto es una falsedad. Está preparando Salva, que se ha pegado toda la currada, un pedazo de arroz, de arroz, pero además brutal, con costra. A ver, aquí tenemos la costrera. Pues aquí estamos midiendo hasta la temperatura por 172 grados. Salva, di algo para la posteridad. Di algo para la posteridad. Espero que no salga demasiado malo. No, 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 va a salir espectacular. El sabor está increíble. Yo lo hago exactamente igual que lo hacía mi padre, mi abuela. Esto luego sabes que va a ir a YouTube, ¿no? Yo encantado. Luego lo subimos, ahora luego lo terminaremos. Luego hablaremos un poquito del arroz, pero contaremos un poquito la historia y hoy hacemos un vídeo chulo. Pero mirad qué pasada, qué pasado de... Salva este arroz. Esa explicación, nos va a dar una explicación ahora aquí buena de verdad. Aquí el arroz tiene que estar, tiene que darse duro. Así que, quizás en el arroz, está, no está casi, no está hecho. No está hecho, está completamente duro por dentro. Si ahora lo cogiéramos, tendría una textura no desagradable. Vas a ponerle luego el huevo y acabar de cocerlo, los 15 o 20 minutos que haga con la costera, se va rebozando sobre su propio vapor y coge el humedadero. Pues, señores, aquí con el experto, con Salva, descubriendo todos los misterios del arroz con costa. Te lo aguardo también porque te va a gustar. Vamos a ver. Y ahora vamos a ponerlo en el horno. Este es el momento, el momento estrella de... ¡Vuala! Ahora tenemos la costera puesta encima del horno, que es encima del perol. Hemos puesto la costera encima del perol, que es lo que le va a proporcionar al huevo el calor suficiente para que suba, que es exactamente igual que como se hacía hace 500 años. O sea, con unas brasas por encima para que el huevo suba. Y aquí tenemos la costrera. Podéis verla. Pasada las brasitas. Y debajo tenemos un arroz increíble. Vosotros todavía no lo vais a ver, pero nosotros ya lo hemos visto y esto es una locura. Lo tenemos ya casi. Mira, vamos a sacarlo ya, me dice Salva, así que vamos a seguir con el vídeo en directo. A veréis qué maravilla lo que tenemos debajo de la costrera. ¡Buah! Mirad. Mirad, qué maravilla. Salva, salva. Enhorabuena. Pedazo, pedazo de arroz que se ha marcado. Ahora vamos a dar buena cuenta de él. A ver cómo sale. Va a salir espectacular. La costrera no se puede regular el calor, entonces por unos sitios se queda siempre un poquito más tostado. Un poquito más tostado, tal, sin problema. ¡Buah, qué pasada! Así, al que le gusta más tostadito, más tostadito. Y este arroz lo que tiene es que tiene muy buen reposo. Este arroz está mejor dentro de media hora que ahora. Vamos a proceder a la apertura del arroz. Mirad, 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 madre mía, madre mía, madre mía. Esto me recuerda cuando cortamos las tortillas, ¿no? Sí, sí, sí. Es el corte de... No, 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 me huele muchísimo. Y sale igual con la tortilla. Qué maravilla. Salme igual. Ah, pues vamos a... A descubrir lo que tenemos debajo de la costa. Esto se llama tesoro escondido. Madre mía. Sigue cocinándose el grano suelto. Está suelto, suelto, perfectamente cocinado. Suelto y perfectamente cocinado. Qué pasada. No, 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 no.